¡Hola! ¿Cómo están? Pues hoy por fin voy a subir un vídeo, uno de los más pedidos, todo el mundo me los pide porque ven mi pelo, pero eso no es así como magia, no. Pues les voy a dar el truco, se los voy a contar, les voy a decir qué es lo que utilizo. Pues nada, acompáñenme a hacer mi rutina del cabello, son mis productos favoritos para el cuidado de mi pelo. Bueno, primero me pongo este shampoo, luego me pongo este tratamiento que lo hago una o dos veces a la semana y lo dejo actuar por 15 minutos. Y después al salir de la ducha me seco el pelo con la toalla, le quito la humedad y me pongo esta ampulita. Y por último me sello las puntitas y me pongo unas gotitas de este aceitito en todo el pelo. ¡Vieron cuántos productos me tengo que echar en esta cabellera! Mira, déjenme sus comentarios, cuéntenme cuáles son los productos que ustedes utilizan, a ver si los conozco o si no. Entren en el blog en gabiespino.com para que vean los productos detallados exactamente, para que vean lo que uso. Mira, yo lo que pasa es que me estoy viendo en la cámara, entonces me la paso agarrándome el pelo. Darío me complace que me pone un espejo ahí. Bueno, entren en gabiespino.com, vean el blog, el blog está buenísimo, estamos posteando como dos artículos al día, hay de todo para sentirse bien, para verse bella, para las películas favoritas, los sitios, de todo. Les va a encantar, así que entren. No dejen de suscribirse para que les lleguen los videos a su correo electrónico, es completamente gratis. Y gracias por seguirme, gracias por seguirme en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos bien conectados. Los veo la próxima semana, los quiero. ¡Gracias!